Baby sin ti me siento mal Anula mis pensamientos dejándome estar Me duele despertar y ver que a mi lado no estar Baby sin ti me siento mal Anula mis pensamientos dejándome estar Me duele despertar y ver que a mi lado no estar A mi lado no estar, porque te vas, así no quieres estar Te juro que sin ti pierdo la seguridad, no hay felicidad Que me hagas sentir como me haces sentir Cuando estás encima de mí, dale, vamos a hacerlo así Sé que no fuma, pero yo sí le meto a Creepy or Mary A ella le gusta sentir, él está así ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas de mí? Me desplomo, tú me desplomas, por favor razonas Yeah, baby girl, tú controlas la situación Contigo todo es paz y amor Bésame de nuevo, my love Vuelve conmigo, my love Baby sin ti me siento mal Anula mis pensamientos dejándome estar Me duele despertar y ver que a mi lado no estar Baby sin ti me siento mal Anula mis pensamientos dejándome estar Me duele despertar y ver que a mi lado no estar Me dejaste solo triste y aburrido Con el corazón dolorido Frío, oído, fue mágico todo lo vivido Tú no sabes cuánto yo he sufrido Maldito el dolor, ven en mi finito Recito, resucito Necesito de tus dos y reviver a este drogadito Maldito el dolor Gracias por ver el video.